Y si amigos y amigas, ¿cómo están? Llegamos a Palermo, acá a Gorriti, 5520, en ese hermoso lugar. Sí, Lucille, mirá, enfocalo, enfocalo, porque hoy es puro rock con el rock nacional jurídico. Estamos en pleno ensayo. Rock nacional jurídico, hoy en este escenario de la Lucille, la rompe. Mirá lo que es. Willy, ¿cómo estás viviendo este momento aquí en el escenario previo a que entre la gente? Emocionado, emocionado completamente, con todas las pilas para salir al ruedo. Él se aleja, pero nosotros lo vamos a buscar. Una frase de la canción que más le guste, ya. Divorcio Express. Bueno, pero una frase... Tíreme un poquito más de letra. Divorcio Express es el mejor. Tíreme un poquito de letra. Divorcio Express, sí, ni hablar. ¿Y se quedó ahí? Escúchalo. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Hola. ¿Saben que acá va a haber una banda de rock nacional jurídico que habla todo de las leyes? ¿Alguna vez lo escucharon? No, somos de Brasil. ¡Son de Brasil! ¿Cómo se samba? No se samba. ¡Eso! ¡Ahí va! Me encanta. Un, dos, tres. ¡Aguante el rock nacional jurídico! ¡Aguante el rock nacional jurídico! Y sí, amigos y amigas, damas y caballeros, llegamos a Labasco, a esta dirección, Labasco 3177. Bueno, segunda presentación en el año, Willy. ¿Cómo estás? Bien. ¿Me extrañaste? Sí, un montón, un montón. La otra vez terminamos el show y te dicen divorcio, pre, divorcio, pre, divorcio, pre. ¿Eso es un boom? Sí, un hit. El hit de 2015. Vamos a saludar para acá. ¿Cómo le va, maestro? ¿Todo bien preparado? Bien, súper. ¿Cómo están los dedos? Espectacular. ¿No jugó al flipper, no? No, al fútbol. Al fútbol, pero cuidándome. ¿Está preparado? Preparadísimo. Mirá qué buena gorra, ¿eh? Muchísimas gracias. ¿No sale usted a tocar la bata con la gorra, no? A veces, a veces. ¿Cómo puede ser? ¿La regala al público? Y no, no, la verdad que no. ¿Vienen a ver Rock Nacional Jurídico? Sí, señor. ¿Es la segunda vez que viene o la primera en este año? No, hace varias veces lo vimos ya. ¿Qué tema más le gusta de la banda? A mí, Divorcio Express. Divorcio Express se está llevando todos los premios. Creo que, no sé, el premio a la mejor, mejor tema del año. Cuando lo ve a Guille, con esta onda que es rockero, también que escribe canciones, que se presenta ante el público. ¿Cómo es personalmente? Muy agradable. Es muy, no sé cómo explicarlo. Es inspirador. Sí, se aprende mucho. Se aprende mucho. ¿Sabes lo que sí, eh? A veces más que leyendo libros. ¿Qué les parece la banda? ¿Cómo suena? Excelente. Increíble, eh. Los músicos que ha elegido Willy son de primera, especial. Bueno, y hoy le viene a hacer el aguante. Sí, obvio. Qué bueno. Amigos de la infancia, del trabajo, colegas, secretarios. Bien, ¿usted dónde es? Yo soy de León, de España. ¡Vamos, España todavía! Creo que todavía hay más. ¿Mire, usted de acá? De Ucrania. Este es un show internacional. Aguante rock nacional jurídico. ¡Golé! Un tema que la rompe de rock nacional jurídico, que para mí es top número uno. ¿Cuál es? Divorcio Express. ¡Vamos todavía, corre! Es correcto. Atente, atente. ¿Cuántos discos tiene Willy? Cinco va para el sexto. ¡Vamos todavía! ¡Vamos todavía! Yo creo que mi papá estuvo muy bien en este concierto que dio. Estoy muy orgulloso de él. Digamos que en el rock algo es jurídico, ¿no? Es como... Me encantó, me encantó la letra. Power, power. Un saludo a la banda. Un saludo a Willy. La verdad, el recital me encantó. Me gustó la energía, la gente, la interacción con el público, los temas. Bueno, hemos terminado el World Tour 2023 con este último concierto acá en Rondemann. Un beso para todos y hasta siempre. Así que muchísimas gracias por siempre acompañar a este rock nacional jurídico, a toda su gente y por estar siempre ahí. Claro que sí.